Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí El Mori nuevamente con Pokémon GO. El día de hoy les traigo un video muy corto, muy corto porque es algo muy específico para explicar lo nuevo que llegó, ¿sí? Los cuatro nuevos Pokémon que podemos obtener de la cuarta generación pero son Pokémon que nosotros ya tenemos que ahora sí vamos a poder evolucionar y que tanto estábamos esperando porque sabemos que pertenecen a la cuarta generación. Así que vamos con los primeros. Los primeros son las evoluciones de Eevee, ¿sí? Nosotros, gracias a los módulos cebos nuevos que incorporaron al juego que nosotros podemos acceder a ellos a la tienda, salen 200 de oro cada uno de ellos y aquí tenemos el módulo cebo glaciar, como bien lo dice acá, atrae más Pokémon del usual. En este caso es porque vos lo tirás y trae más que nada Pokémon de agua y hielo, ¿sí? Eso vendría siendo su particularidad. Pero, a su vez, como estarán viendo aquí, si te arrimas con Eevee, ¿sí? Si vos tenés un Eevee y te arrimas y que entras en el rango de la pokeparada con el cebo activado vas a poder evolucionar el Eevee. Vos entras acá, si te fijás en el perfil de Eevee, digamos, no tenés la opción de poder evolucionarlo a Glacian. Pero, sin embargo, al acercarte al rango de la pokeparada, sí lo vas a poder hacer. Así que, esta es una muy buena, por eso lo están viendo aquí, cómo evoluciona Eevee. También su forma Shiny está presente en el juego, por lo cual también lo estarán viendo aquí en la evolución de Eevee Shiny a Glacian Shiny. Así que, por el momento estamos teniendo eso. También vamos a ver un poco de la otra forma evolucionada de Eevee, que viene con el cebo musgoso, ¿sí? El módulo cebo musgoso. Este nos va a permitir, de la misma manera que nos permitió hacer a Glacian, nos va a permitir hacer a Lithium, ¿sí? Que es la otra forma, la forma planta, el tipo planta, la forma evolucionada de Eevee. Así que, gracias a este módulo cebo, también cuando esté activo, te acercás, te va a aparecer la opción y lo vas a evolucionar a Lithium. Las otras cosas que nos van a habilitar también son las evoluciones de Magneton, ¿sí? Nosotros tenemos a Magneton que evoluciona a Magneson. Esto va a ser gracias a que está activo también la misma lógica. O sea, vos lo ves activo al módulo cebo, te le acercás y te va a aparecer la opción para que lo puedas evolucionar a Magneson, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos otra evolución y con ese mismo módulo cebo, ¿sí? El magnético, también vas a poder evolucionar a Nosepass, ¿sí? Lo vas a poder evolucionar a Nosepass a Provopass, ¿sí? Que es la evolución de la cuarta generación. Lo vas a poder evolucionar de ese mismo módulo cebo con el magnético. Ahora, cabe destacar también que estos módulos cebo, como bien les decía, traen determinados tipos de Pokémon según el cebo que activaste. El módulo glaciar va a traer agua y hielo mayormente. El módulo musgoso va a traer planta y tierra también en mayor parte. Y el magnético, por supuesto, que los aceros se van a arrimar muchísimo más. Más o menos eso es para cubrir todo esto nuevo que llegó. Es simplemente un video corto para que sepan cómo hacer para obtener a Glacian, a Lifheon, a Magneson y a Provopass, ¿sí? Bueno, si les gustó el video, si les gustó ver la evolución de Eevee Shiny a Glacian Shiny y quieren más contenido de Pokémon GO, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse para saber cuándo subo los videos. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. ¡Salute!